Si la vida fuera esta, yo todo el tiempo, yo no vería ni mal, yo estaría en la plata. Me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae a mis manos, la gaste y mujeres bebidas y bailando. Todo el mundo pelea, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea. Si guardo un tesoro, si quiero un dinero, los activo a mis seguidores. ¡Bien! ¡Muy bien! Bien, ¿estamos bien, no? Esta luz, nada, es que esto está colapsado definitivamente. Estamos aquí con Dios Medias, para quienes apenas llegan, el clásico de la Junta de Visita hoy en Bravísimo. Es un placer para nosotros.